En cuanto a tú, ¿no es lo último que se plasma? Sí, la teoría parte de esto, de que esto contiene las eras anteriores y están claras, contiene la era actual en la cual la brúspide de la creación, de la vida, somos nosotros, somos los conspicuos, y es en relación con eso, se interrelaciona con las cuatro eras que hace la quinta, pero es por eso que dicen de la quinta esencia o Macuil Xochitl, C-M-J-N-O Macuil Xochitl, Cinco Flor, la quinta esencia. Entonces quiere decir, si nosotros hemos visto que esto es cíclico y periódico, porque así es, a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los años o de todas las eras, hemos girado en torno al sol y lo seguiremos haciendo. Entonces, de aquí, nuestros ancianos, que son los que nos han vertido el conocimiento, dicen, cuando llegaron los españoles, porque nosotros les preguntamos, bueno, si éramos tan superiores, ¿por qué estos bárbaros nos pasaron a perjudicar? Y la respuesta es simple, porque habíamos llegado al ciclo y teníamos que cerrar el ciclo. Así como llega la luz, al final del día llega la noche y tenemos que pasar un periodo de oscuridad para volver a retomar la luz y volver a completar el ciclo. El sexto sol es exactamente el regreso, el retorno de los ciclos. No hay pierde. ¿Cuál ciclo? ¿El ciclo de la tierra? ¿El ciclo del aire? En modo ascendente. Lo estamos viendo. Se están generando mutaciones. Se están generando deformaciones. Estamos transformando. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Les quiero decir que... Unas preguntas. Ah, unas preguntas. Ah, gracias, qué amable. Me salté muchas cosas, admito mi culpa, ¿no? Merezco la vida. Se entrega la muerte florida. Sí, bien. ¿Qué es lo que tiene la pregunta? La pregunta de... ¿Cómo se llama usted? De Adán. Es que aquí en el... En el tonalmachote, en el centro... Ya no digan caletario, se llama tonalmachote. Es un hombre, ¿no? O son de los que... Yo me llamo Juan y viene acá y se llama Yanni. ¿Qué es lo que tiene Johnny? No, soy Juan. Bien. Este... La pregunta es... Aquí tiene una nariguera. ¿Verdad? ¿Y qué representa o qué significa? Muy interesante. Esa nariguera, para empezar, esta hecha de jade, que representa la vida, para sus abuelos, el jade, era más valioso que el oro. El oro era valioso, no por su valor material, sino por su valor espiritual. Porque el oro es un metal que no se corrompe, es un metal que no se decolora, no pierde sus cualidades, no pierde su esencia. ¿Verdad? Entonces, al no perder, no opacarse, ni perder su esencia, ni su brillo, ni su cualidad, entonces, quiere decir que siempre refleja los rayos del sol. Y para nuestros abuelos, todavía hay una de águil que dice, el sol sale para todos. Entonces, el oro, en su nombre dice el secreto, Teot, Cuitlac. Teot, creación, energía, fuerza, sol. Teot, Cuitlac, quiere decir, excremento, residuo. Entonces, si juntamos las dos raíces, quiere decir, Teot, Cuitlac, excremento del sol. ¿Cómo se va a lucrar con algo tan valioso espiritualmente si es el excremento del sol? ¿Y por qué? Pues porque radia su luz, y para nuestros abuelos, lo más importante era la luz del sol. Es por eso que cambiaron con espejitos, no por el valor material, sino porque un espejito, con eso se tenían los rayos de luz aquí en mi bolsillo. Déjame sacar al sol, mirad. Es un valor espiritual, no material. Entonces, el jade, que es un material eminentemente de la tierra, fruto de las entrañas de la tierra, representa la vida y la fertilidad. Porque antes de saber que el jade, al contacto con la piel, suda, es un mineral que suda. Y esa exudación del jade, esos gases o esa materia o ese desgaste, es medicinal. Los españoles le llamaron piedra nefrita, nefrítica. Inclusive, si ustedes ven en el catálogo de geología, al jade le llaman nefrita, desde el punto de vista geológico. Nefrita viene de nefros, riñón. Los españoles le llamaron hijada, que es los riñones. ¿Por qué? Porque si se hace una preparación con la orina, se acelera el proceso de evaporación. Y entonces, esos gases o esa evaporación es altamente medicinal. Sobre todo para las glándulas endocrinas. Es decir, las que vacían su producto dentro del cuerpo. Como por ejemplo, la hipófisis, las suprarrenales, el hígado, la vesícula biliar, etc. Todas las glándulas endocrinas, la parte de adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que representaba la vida. Por otra parte, su color emula o nos recuerda las aguas profundas. Y las aguas profundas son las que estaban cargadas de fertilidad. Recordemos el origen de la vida. Inclusive, nosotros nos seguimos formando en agua. Dentro de nuestra madre, el producto o nosotros nos formamos en medio del amnios, que es un líquido. Y el agua es sinónimo de vida. Es por eso que es cadena. Pero en su forma, en su forma, tiene dos brotes de carrizo o dos brotes de caña. De ácate. Y eso quiere decir, ¿cómo crece el carrizo? Recto y vertical. Si esa verticalidad la colocamos aquí en el aliento, es decir, el hijillo, el aliento que nos da la vida. ¿Qué quiere decir? Que está apelando que el sol produce con sus rayos lo que se llama el fenómeno de fotosíntesis. Que hace que los vegetales crezcan con la rectitud y nos den el aliento. ¿De dónde viene el oxígeno? Por eso está el carrizo, el jade y en la nariz. ¿Se dan cuenta en ambas esto qué tanto nos dice? Una última pregunta más y ya. No, tío. A ver. Maestro, en su primera visita, hace como que nueve años, nos dijo que la explicación era la palabra mexica. Y ahora estaba platicando de dónde vienen los estéticas y cómo vinieron a ser los mexicas de México. Entonces, yo voy a aclarar, por favor, en la palabra mexico. Y si es en mexi, y usted dice que no es el sol, la palabra mexica. Pero, bueno.